... Música Está bien cerrada pero Pero algún momento se va a caer agua No, no, pues cerrala bien, pues si no la liamos ¿Por qué no se cerra hasta ni en botella? No, ya está, sí se lo sé Muy buenos días, familias, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí de camino a casa Hemos venido a hacer unos recaditos al banco Parecido a todo el día Que voy con camisetas, que tengo dos iguales Y el moño, que es el mismo día Que no me cambio de ropa, esto no puede ser Vamos a casita A hacer una videollamada con la family Que ya va tocando Y... Cuidado, dale, dale, nena Uy Uy, cómo le gusta, cómo le gusta Uy, corre ya, nos toca No me lo creo, venga Y ya pues nada A seguir el día Hoy se presenta tranquilito, pero bueno Os vamos contando A partir de ahora que salgamos, vamos a salir con el hielo Así Ya hemos encontrado el truco Lo cojo? No, es que lo digo porque estoy tan helado Cogerlo tú Está frío, está frío, maja Uy, mira cómo se me ha puesto esto rojo Luego me la... Uf, sí, sí Está frío Me ha comprado el hielo Para hacer unos, ¿verdad? Unos... Es que el hielo lo que ha... Unos limonitos de limón Natural Déjame ayudar tú Venga, vale Va Corre, cuidado ¿Puedes con ella? Sí Cuidado, Lola, el coche Es que entre que pesa Y está frío Mira, llevas tú de un pico y yo de otro Por favor, sí Llevas tú de un pico y yo de otro Va, así Trabajo en equipo Teamwork Se nos va a caer, se nos va a caer Se nos va a caer Trabajo en equipo Hola, hola ¿Cómo estoy? ¿Las abejas pican? Hombre Si las molestas, sí ¿Y las abejas? ¿Qué? Yo estoy aquí al solecito Al calorcito Hacía mucho que no bloqueaba desde la piscina Vale, pero es que era horrible venir aquí Con el calor que ha hecho Ahora han bajado un poquito las temperaturas Y se está súper bien Corre así una brisita Y se está divinamente Se está muy bien, muy bien, la verdad Y... Nada, hemos hecho Hemos hecho unos quehaceres y cositas varias por la mañana Y ahora eran como a las 12 y media Le he dicho Venga, vamos un ratito a la piscina Así que me da el sol Que hace tiempo que no me da el sol En plan De vitamina D en la cara No de sol infernal De me quiero morir Me quiero buscar sombra Que la verdad ha sido, bueno Purito Pero lo estáis sufriendo también Muchos Así que, pues Aquí igual Aquí igual La verdad que el clima, ¿no? Ya lo he repetido Creo en varias ocasiones Que se pesa con esto Pero el clima aquí es bastante parecido Al de península O sea, de la zona de Madrid Bueno, no tan exagerado Pero sí Más o menos Porque es verdad que Bueno, aquí por la noche se puede dormir Como vaya a Olid Por ahí Bajan las temperaturas Se puede dormir De hecho yo por las mañanas Me levanto No siempre Pero casi siempre Con un fresicito así finito Aunque sea friolera Pero hace fresquito Y Lola se pone la manta Que Lola no es nada friolera Es todo lo contrario Lola es bastante calurosa En ese aspecto Salía a su par A mí no Así que nada Pero bien La verdad que en un momento Estamos en un día bastante tranquilo Han sido días bastante ajetreados Todavía tengo cositas que hacer Tengo que escribir Un correo A la ¿Qué me han dicho? Enfermera de distrito Que es La doctora Digamos De los colegios Porque Ya me han dicho Un par de mamás Ayer os comentaba Que en la plataforma Está de padres Dentro del colegio Hay como varias pestañas Con varios formularios Que tenemos que Completar Subir documentación Y demás Para que Lola pueda Empezar el cole Ahora en agosto Quedan tres semanas Tres semanas Estoy súper emocionada Y ella también Que conste Las dos ya necesitamos rutina Mamma mía Y Eso Entre esos formularios Nos quedan pendientes Bueno Nos quedaban pendientes El test de la tuberculosis Que ya lo tenemos Que de hecho Lo tengo que afrontar ahora No lo he hecho El control médico Y el dental El dental Ya me ha dicho Más una mamá Mira no lo hagas O sea De momento Hace la tonta Porque Yo no lo he mandado Y no me han dicho nada Y el otro Control médico Me ha hecho una mamá De Finlandia Que vino el año pasado Que Ella Mandó como El certificado De vacunas De allí Que pidió Solicitantes de venir Que yo lo hice también Porque imaginaba O pensaba Que quizá Me lo podrían pedir Entonces Me lo traje Se lo voy a mandar A ver que me dicen Y si con eso basta Pues ya está No hay Control Médico Porque Si no pues Control médico No es nada barato Son unos 200 dólares Tranquilamente Más tasas Más 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 Así que voy a intentarlo Tengo que escribir ahora A ver si lo hago Ahora cuando entremos a casa Y Y nada De momento Pues lo tenemos Todo así Más o menos Ya al día Bueno Estamos esperando ¿No? El número este La suya social Que también Hemos vuelto a la oficina Palo fue la semana pasada Yo esta Estuvimos ahí haciendo cola Porque en teoría Nos lo mandaban De cuatro a seis semanas Y aquí tienes que estar detrás Si no estás detrás Si no estás detrás Pueden pasar tranquilamente No sé Semanas y meses Incluso Porque ha habido gente Que ha estado siete meses Esperando el número de seguridad social Entonces tienes que estar ahí Muy encima Pues claro Esto depende también De inmigración Y bueno Burocracia Maravillosa Que hay en todos los países Y nada A ver si lo tenemos ya Porque Ya con esto Pues Podemos también sacarnos el carnet De conducir Y cosas varias Que tenemos ahí pendientes Pero bien So far so good Como dicen aquí Todo estupendamente De momento Y bueno Vamos a ver Si Tenemos un día tranquilo Que bueno Siempre empiezo así Pero luego Al final Por lo que sea No sé Se acaba No complicando Pero Acaban pasando cosas Lo cual está bien También que pasen cosas Porque van a pasar cosas En estas semanas Van a pasar cosas Que os iremos contando Así que si estáis al día Os enteraréis Os enteraréis En redes sociales La verdad No estoy muy pendiente Porque No me da la vida No me gusta usar esa expresión Pero es que es la realidad No me da la vida Entonces he pensado En dedicar Como Un día a la semana Para subir fotos Que voy sacando Contenido Que a mí también Me gusta Tenerlo ahí Pero no No De momento Los vídeos Es algo Con lo que Aparte que disfruto más Sale de una manera Más natural Y no siento Que esté invirtiendo Mi tiempo Y mi energía Que sí Pero de otra manera Es otro tipo de energía Muy bonita Porque recibo mensajes Muy bonitos Y eso Pues la verdad Que motiva mucho Para seguir Grabando vídeos Y contándose un poco Cómo nos va la vida Que hay días Que hay muchas cosas Que contar O que pasan muchas cosas Y tengo que hacer Ahí como un mix Y hay días Como de momento parece Que va a ser el de hoy Que son más tranquilos Y aprovecho Pues a A contaros Tranquilamente Cómo nos está tratando La vida aquí Cómo nos está tratando Que de momento Nos está tratando mal Aunque he de decir Que ya poco a poco Vamos conociendo Las zonas Y es cierto Que Aquí Lo he cuidado con la avispa Que de momento Aquí estamos súper bien Estamos felices Sanas Que es lo importante En Estados Unidos Eso es muy importante Y Es verdad Que estamos empezando Eso Decía A ver Sitios Más allá O fuera de los gatos Es completamente diferente Aquí las calles Es como estar En O sea En polígonos O sea Es como polígonos Con centros comerciales Tiendas Grandes almacenes Y luego Detrás de los polígonos Zonas residenciales Calles y calles Con casas Interminables Casas Casas Preciosas Todas Pero Es un poco así Entonces claro Cuando vienes a los gatos O Campbell Incluso es como Un puelecito Un puelecito muy bonito Donde también hay calles Pero no es tan polígono Tienes la placita Tienes el parquecito Entonces Me decían el otro día Cuando fui a este cumpleaños Que vivimos en una burbuja Pero Me preguntan ¿Has podido conocer? Porque claro Me preguntan ¿Qué tal? Muy bien Súper contentas Y claro Se miraban como extrañados Diciendo Pues a lo mejor Que todavía No han tenido O han experimentado Una situación desagradable Que sí que lo hemos experimentado Ahora os cuento Pero No sé Claro Me decían Bueno Pero tú sabes Que vivís en una burbuja No Porque los gatos Es una burbuja Pero cuando sales de aquí No tiene nada que ver El resto Digo Hombre pues sí Ya lo sé Pero Como en todos los sitios Vives como en tu zona En tu puelecito Y bueno Hay carreteras interminables Hay Lo que pasa es que aquí Les gusta mucho El consumismo Y ahí pues eso Polígonos Polígonos Como parece Da la sensación Que tú estás conduciendo Constantemente En un polígono La oficina La ciudad social Está ahí en mitad Enfrente de una gasolinera Un supermercado enorme Como un poligonillo Pues sí Choca Choca Pero No sé De momento No No hemos experimentado En nada A nivel ¿No? De Fuera de los gatos Es decir Qué horror Hombre Evidentemente Como en todos los sitios Hay cenas más bonitas Y más feas Y sí Tenemos la grandísima suerte En este momento De vivir en una zona Preciosa O sea Yo siempre Digo repetido Seguiré repitiendo Que es un placer Andar por aquí Y que es como vivir Dentro de una película Y creo que De momento Me quiero quedar con esa sensación Ya tendremos tiempo ¿No? Para Para experimentar Acabamos de llegar Pero sí hemos tenido Una experiencia Nada grata Nada grata Porque antes de ayer Nos han robado La bici eléctrica Que le habían regalado A Pablo Sí En cierto modo Es parte responsabilidad nuestra ¿No? Porque la teníamos aquí Apartada Pero en la entrada De nuestra casa ¿No? Que hay un porchecito Justo al frente de nuestra casa Y sí No teníamos candado Pero supuestamente Estamos en Los Gatos Que es una de las zonas Más seguras De este área De California Y Pues es triste Es triste no Ya es triste el hecho De De que haya gente Así de mala De verdad Por Entrar A una zona residencial Y Y robar Robar Es como Es triste O sea Yo entiendo que hay gente Que Que Tiene necesidades ¿No? O que cuando vienes a un país nuevo Yo me he visto en ese punto Lo habéis visto En los primeros vlogs ¿No? En ese punto De estar O sea En una casa Donde no tienes nada Literalmente Más que un colchón Unas sábanas Y una mano Nada Bueno Y toalla Pero a mí No se me ha ocurrido En ningún momento No sé Ver A un vecino Pasar por delante de la casa ¿No? Un porche Ver una silla Y una mesa Y decir Voy a asaltar el porche Esta noche Les voy a robar La silla y la mesa No se me ha ocurrido No ¿Que te dan tentaciones? Sí No Es broma No, no Con esto no se bromea Porque la verdad que Ouch Ouch Ha hecho Ha hecho pupa Además Es una bici Que le habían regalado Era su medio de transporte Para ir al trabajo Que realmente Pudiera andando Lo tiene cerca Pero bueno Con eso pues Uno avanza más Más cómodo ¿No? Y que era un regalo Jolín Es que Las bicis eléctricas No son baratas Evidentemente Se han llevado La bici de Pablo No la de Lola Que también la tenemos aquí ¿No? Es que es nuestro porche O sea Es que es nuestro No sé Sí Es una zona residencial Está abierta por todos sitios Que eso tampoco me gusta tanto Pero no me imaginaba Ni de lejos Ni de lejos Que podían llegar A ese punto Es que ya no es Pasar O sea De pasar De decir Ah mira Hay una bici Mañana vengo y la robo No Es que para venir a robar la bici Tiene que ser alguien Que conozca La residencia O sea La zona donde estamos Y Que sepa que tenemos ahí la bici Entonces esto mosquea un poco Pues que hay Y yo claro A mí ya esto me No Ya yo me voy fuera de casa Ya cierro todo Que siempre lo he hecho Pero Pablo siempre se metía conmigo ¿No? Sobre todo por los cierres aquí Tan maravillosos Que hay con los palos Pero oye Lo cierras Que es un sistema Poco moderno Sí Cerrojo Con un palo Pues sí Pero oye Te da seguridad Y se metía conmigo Siempre es que para que cierras Si aquí no va a entrar nadie Pues mira Pues mira Que estos pisos O sea Otra cosa no Pero son bastante accesibles Si alguien quiere Se cuela Pero ha dolido Ha dolido Y la verdad que Estamos con una mosca Importante La verdad Estamos con una mosca importante Y Y enfadaos Y enfadaos Y ahora es cuando digo Ojalá De verdad Que el karma exista Yo creo en el karma Así que de verdad Que ojalá exista Porque Da mucha rabia Mucha rabia Pero bueno No Cositas Cositas Que pasan Cositas A por menta Porque a mi niña Se le antoja Una limona ¿Verdad? Y he dicho Bueno Pues voy a hacerla bien Voy a coger un poquito de menta Y es que aquí Te venden la menta Así En España No O sea Tú puedes comprar esto Si quieres plantar menta Pero generalmente Cuando tú compras Menta Al supermercado Te ven lo que son las hojas Y ya está Y claro Cuando le había Te he dicho Otra plantita Mamá ¿Qué es menta? Es menta Pero vamos a plantarla Así que Voy a coger La cosita La voy a plantar La voy a plantar Sí señora ¿Por qué? Para que crezca más menta Y esa carita Esa cara de ¿Qué es lo que tú haces? Mamá Me niña ¿Qué elasticidad? ¿Qué elasticidad? Que me duele de verla ¿De qué? Vamos a plantar Mira Esto es lo que Me duele Es esto Mira, mira Es esto ¿No? Lo que te da Todo Y a la vez Te envidio Aquí está un poco Puchurría Me da penita Está Mira Está un poco puchurría Tiene las hojas Es que al venir En la cajita Ahí Pero bueno Vamos a ponerla aquí Con sus hermanitas Este plato Este marroto Bueno A ver Otra cosita curiosa Aquí son Súper emprendedores Desde bien chiquititos Les inculcan Mucho Todo el tema De Tampoco De educación financiera Pero sí El Bueno Utilizar medios Para ganar dinero ¿No? Y seguro que habéis visto En alguna película Los puestecitos clásicos Que montan los niños ¿No? De limonada Pues esto no pasa En las películas Solo Os lo voy a enseñar Can I record them? Yeah This is just so cool I'm coming to take a lemonade Can I? Yeah But where are the people Working here Dicen que es un dólar But how cool ¿No? Have you made fun? You made this Oh my god Now this is the tips Pitch and propinas Okay you need to help me Because I don't know the coins here I have coins But I don't know Help me Liana Because I don't know Which coins are there I'm not very used to it These This is American Oh this is 25 Yeah Just give us 25 So no Wait No no 25 25 That makes 75 75 And where are these coins Because I don't know No You have the coins No Okay You made me like A neighbor's cell Yeah I give you I don't know It's 70 Almost 80 A dollar A dollar That's for you Where should I put it Here You put it Yeah Put it in It's kind of hard To open How cool I love that idea I don't mind Whatever takes you first I believe you The one that you take first The one that you take first Lola 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 Two dollars The price increase El precio ha subido Lola Two dollars Now Wait wait Okay Take the lemon And say thank you Liana Thank you I don't know 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 I don't know